La dirigencia estatal del PRI debe renovarse cuanto antes debido a la dispersión de militantes que sigue alejándose del partido por la falta de orden y de liderazgo, que bien puede ser el de tener a una mujer al frente, determinó la setemista Maricruz Alanis Elguera. Dispuesta a contender por la dirigencia estatal de su partido para que sea una mujer la que reagrupe fuerzas y dé confianza de trabajo, determinó que el instituto debiera estar trabajando desde ya y no esperar a que pase el siguiente proceso para poder reordenarse, pues el momento para recuperar el posicionamiento político partidista puede pasar y sería desastroso para el futuro inmediato del revolucionario institucional. Tenemos muchos proyectos por hacer, algunos se tienen que hacer desde ya que se ha tardado el partido, a mí me preocupa muchísimo. Yo les decía hace casi un mes o dos que en lo que están estos cambios de quién va, quién viene, qué fecha, el límite. Debería de estar trabajando ya el partido municipal y hasta el estatal por ver esos liderazgos y esa concentración de gente periodista dentro de los seccionales. Maricruz Alaniz, la única mujer que ha levantado la mano para contender por la dirigencia estatal del PRI, estableció que la base militante, los sectores y las organizaciones siguen acompañando al partido pero se desconoce su fuerza en número, luego que el pasado proceso desencantó y motivó a muchos correligionarios y simpatizantes a formar otros grupos para apoyar a diferentes opciones debido al abandono de los liderazgos en el partido. Se han visto ventos dentro del partido para ese trabajo. Creo que la militancia que queremos que el partido se actualice y comencemos a trabajar en la próxima elección, debemos de hacerlo ya, debemos de tomar las riendas. Nuestras compañeras y compañeros de seccionales están desesperados porque los vayan a buscar para decirles cuál es el siguiente paso. Y para mí el inmediato paso es eso, reestructuración con las mismas personas, a lo mejor algunas ya no pueden, algunas se cambiaron de ciudad, hasta del propio partido se pudieron haber cambiado. Entonces ese es el futuro inmediato que tenemos que hacer. Me ocupa, me preocupa y bueno, ahora debemos hacerlo. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello.